En el municipio de Sevilla, una empresa vallecaucana desde hace más de 30 años contribuye al crecimiento y al desarrollo del sector cafetero de la región, un departamento que actualmente produce el 8% del café colombiano que se comercializa y se exporta. Estamos vinculando a unas 3.500 familias de productores comprometidos, todos ubicados en el Valle del Cauca. Esos productores de café a su vez en su finca, dependiendo del tamaño, generan una cantidad de bienestar económico y un empleo en la región, sobre todo en la zona rural que es donde se produce café. Visibilizar las historias y todo el proceso que hay detrás de una taza de café, comprándole a los pequeños y medianos caficultores tostando y trillando los granos de café cultivados en tierras vallecaucanas para luego llevar a mesas nacionales e internacionales un producto que se destaca por su calidad y sus procesos de producción sostenible es otra de las banderas que destacan a esta empresa. Coger esos cafés que están en las fincas, preservar su alta calidad, trillarlos, tostarlos, empacarlos y colocarlos en las mesas de los buenos tomadores de café. Mercados como Noruega, China, Corea del Sur, Chile, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, a donde hemos podido llegar con cafés directo de la finca, conectando al productor directamente con el comprador internacional. Por impulsar la economía del departamento, por su apoyo a los caficultores y por dejar en alto el café de nuestra región, Buena de Saballe, Caucano. Informó María José Lozano desde Sevilla para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país. Gracias por ver el video.